Original danza, ragamuffin style, born in Jamaica, Iceland, hoy sonando desde Málaga El líder Pepe pequeño, pero tú sabes cuál es la que, come again, come again Ey, como lo hacía Supercat, hoy canto a los top a top, los real veteran, all veteran Ey, pinnacle rockers, ey, bye Son veteran pa' mí, son veteran, son veteran pa' mí, son veteran Son veteran pa' mí, son veteran, son veteran pa' mí, son veteran Son veteran pa' mí, son veteran, son veteran, son veteran pa' mí, son veteran Son veteran pa' mí, son veteran, son veteran, les mando respeto a los reyes de Dan Por mi respeto yo les mando pa' los real Jamigán, que crearon un estilo que llamaron Danzala Tenía nuevo ritmo, nuevo tono a la cantara, todas las islas lo fería y querían escuchar Eran los 60 y siguen la actualidad, pero están los dedicos pa' los real veteran A todos los que empezaron cuando no había de nada, hay como estilo DJ y yo quiero recordar Son veteran pa' mí, son veteran Son veteran pa' mí, son veteran Son veteran pa' mí, son veteran Les digo, diga pa' los papás de Danza Son veteran pa' mí, son veteran Son veteran pa' mí, son veteran Son veteran pa' mí, son veteran Demando respeto a los reyes de Dan Mucha gente que no sabe cómo esto se formó Y por eso que este día ya agarró el micrófono Pa' que sepa a toda la audiencia cuáles son, los que son Los que nacieron con ese dom Altyazı M.K. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!